¡Hola! Yo soy Kata y yo soy Kati y juntas somos Kata y Kati. Niños, acompáñennos el día de hoy en esta aventura. Había una vez un pirata llamado Malote. Durante muchos años robó muchas tiendas de carácteros. Mucha gente decía que en algún lugar se escondía el mayor de los tesoros. Que ningún niño jamás se podría imaginar. ¡Guajaja! ¡Guajaja! ¡Ningún niño en este planeta podrá encontrar el mayor de mis tesoros! ¡Guajaja! ¡Mira Kata! ¡Hemos encontrado el mapa del tesoro del pirata Malote! ¿Te imaginas todos los caramelos que nos podemos comer? Niños, ayúdenos a conseguir ese tesoro. ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿El camino número uno? ¿El camino número dos? ¿O el camino número tres? ¡Muy bien, niñas! ¡Muy bien! ¡Seguidimos el camino número tres! ¡Muy bien! ¡Hemos encontrado el cofre del tesoro! ¡Veamos qué tiene dentro! ¡Oh, miren niños! Dentro del cofre encontramos un letrero. Tenemos que recifrar el enigma. ¿Qué será lo que dice? Creo que debemos colocar las vocales. ¡A, B, B, C! Si le agregamos la A, dice A, B, B, C. ¿Qué letra le colocamos al inicio? ¿La O? ¡Oh, M, B, C! Si le colocamos la O, dice O, B, D, C. ¡Oh! Ahora completemos la palabra. Creo que dice Obedece. Así que Obedece es el mayor de los tesoros. ¡Guajaja! Así es. El mayor de los tesoros es obedecer. Hacerle caso a tus padres. Practica la obediencia para que seas un buen niño. ¡Ja, ja, ja! Encontramos el tesoro, nuestra ballena de oro, nuestra ballena de oro. Obediencia es mayor tesoro, obediencia vale más que el oro. Obediencia es mayor tesoro, obediencia vale más que el oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.